¿Quieres saber un poquito y luego repartir en ti uno? ¿Estás bien? Dijo, sin duda, que se ibas a mirar, vuelo sin motor, rumbo a mi par, es mi tiempo para pensar, viste, llévame del equipaje, hago el sitio en el avión, llámame contigo a este viaje. Dijo, sin duda, que se ibas a gritar, vuelo sin motor, rumbo a mi par, es mi tiempo para pensar, viste, llévame del equipo 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 para pensar, no, 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 no